Continuamos en nuestro café y té, y bueno, café y té sí está permitido por la mañana, pero combinado con una leche que no sea ni de vaca, bueno, que no sea de animal, que sea leche vegetal. Esto y otros consejos son los que nos va a dar hoy nuestro médico osteópata y también especialista en medicinas alternativas, Donato Manielo. Muy buenas tardes, Donato. Muy buenos días. Bienvenido. Bueno, vamos a hablar de la correcta alimentación comenzando por el desayuno, porque siempre hemos dicho que es muy importante el desayuno, que es el motor lo que te carga las pilas por la mañana, pero hay mucha gente que desayuna. Sí, es fundamental el desayuno. Bueno, te voy a hablar simplemente qué es lo que sucede en el cuerpo cuando uno no desayuna por la mañana. ¿No desayuna o, por ejemplo, que desayunamos un poco más tarde? No sé, te pregunto. Exacto, exacto. Cuando uno se despierta por la mañana, el cerebro empieza a hacerse la pregunta, bueno, necesito ahora ocuparme de las funciones del organismo y para eso necesito glúcidos. ¿Sí? Entonces, habla a su primera molécula mensajera que tiene ahí y le dice, oye, ¿cuánto azúcar tengo en la sangre para que yo pueda ya funcionar esta mañana? Entonces, le va a decir, mira, por lo que has comido ayer a la noche, lo que se ha transformado, tienes por 20 minutos de glucosa en la sangre. Aproximadamente. Aproximadamente. Uh, entonces ya el cerebro empieza a tener una duda. Entonces, bueno, voy a esperar que esta persona decida desayunar para que yo pueda tener más glúcidos y ocuparme yo de mis funciones del organismo. Pero resulta que la persona no desayuna. O desayuna a la hora y media. A la hora y media. Y dice, uy, 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 no sé por cuánto tiempo esto va a durar. Si es por media hora, una hora, entonces se va a poner en un estado de restricción, ¿sí? Energética y dice, no, yo necesito funcionar. Entonces, tengo que ir a buscar la glucosa en algún sitio. ¿Dónde? En los músculos, en los huesos, en los tendones, en el colágeno, en la piel. Va a ir a agarrar todas las proteínas que están en eso, en esos sitios, y los va a transformar en glucosa. Para que él pueda funcionar. Como tú dices en tu libro. Exactamente. Que te devora el cuerpo. Te devoras tú mismo, porque el hecho de no desayunar, el cerebro dice, bueno, tú no me das, pero yo voy a ir a coger donde puedo. En los huesos y en los músculos. Va a provocar osteoporosis, artrosis, desmineralización ósea, reducción de masa muscular. Y todas las consecuencias. Por lo tanto, además de ser importante lo que desayunamos, es importante a la hora que desayunamos, después de levantarnos. Es decir, que mucho puede pasar, como mucho, el tiempo de levantarte, la ducha, vestirte y desayunar. 15 minutos. 15 minutos, lo máximo. Y para aquellas personas, porque a mí me ocurre, Donato, que bueno, no me puedo llevar nada sólido hasta que no pasa más tiempo. Parece que mi cuerpo no me lo permite. ¿Podemos tomar algo líquido que nos ayude a aguantar un poco más? No es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Lo que pasa es que en tu cabeza piensas que el cuerpo no te da. Pero tú tienes que pensar que el estómago está vacío. La fábrica está ahí preparada para fabricar energía, pero necesita la materia prima, que es la alimentación. Y si tú no le das, pues no puedes fabricar esa energía. Entonces la gente piensa, ah, sí, pero no me cae bien la comida por la mañana. No, no hay que pensar eso. Tengo que pensar que mi estómago está vacío y mi fábrica necesita materia prima para fabricar energía. Claro, que si no, pues lo va a buscar en otros rincones de nuestro cuerpo y esto nos va a perjudicar a la larga, bueno, pues lo que tú decías, musculatura. Oseo, piel, la piel. Piel, todo, ¿no? El colágeno de la piel. Es como que, como una pasa que empezamos a chupar, a chupar, deshidratamos nuestro organismo, ¿no? Exacto, sí, sí. Vamos a hablar ahora de lo que debemos desayunar, porque tenemos el grave error, ¿no? De que si cuanta más leche, leche animal, leche de vaca tome nuestro hijo, más va a crecer. Y lo que estamos equivocados y no queremos de esta manera, bueno, pues que le sienten mal a nadie, ¿no? Pero la leche solamente se toma en la etapa de lactante, ¿no? Como hacen los animales, ¿no? Pues la leche que está producida por la vaca es muy buena para la ternera. O sea, cada animal produce su propia leche para su propia especie y no para otra. O sea, el ser humano, la única leche que él puede aceptar es la leche de su mamá y otra no. Primero, porque no tenemos esas enzimas para poder digerir la leche animal. No hay, no tenemos. Entonces, ¿qué sucede cuando ingerimos leche animal? Pues no la podemos digerir. Entonces, ¿cómo que algo indigesto puede ser buena para nuestra salud? Ya por empezar, no podemos digerir la leche, o sea, es indigesta. Producimos fermentación y todas las consecuencias. Eso por primero. Por segundo, hay que saber que la proteína de la leche, la caseína, produce un efecto negativo sobre el metabolismo del calcio. O sea, desmineraliza el hueso, produce osteoporosis y artrosis. Todo lo contrario de lo que realmente se escucha. Claro, se anuncia que cuanta más calcio tomes, que está en la leche, leche animal, leche de vaca, pues tus huesos serán más fuertes. Y es todo a la contra, ¿no? Todo lo contrario, todo lo contrario. ¿Y qué pasa? Que las multinacionales han logrado introducir profundamente en el cerebro de la gente, porque tú lo puedes ver en la televisión, cada cinco minutos hay una publicidad sobre un lácteo diciéndote que es bueno para la salud de los huesos de tus niños y para que tú puedas tener también una salud ósea más tarde. Claro, incorporándole calcio, incorporándole vitaminas. Es un calcio que es químico además, es artificial. Por lo tanto, ¿qué nos recomiendas? Que desayunemos por la mañana y, ojo, 15 minutos tras levantarnos como muy tarde. Claro. Para terminar lo del lácteo, si me permites, el calcio, ¿no? Porque siempre la gente dice, ¿por qué tomas leche? ¿Por qué? Para la salud de los huesos, por el calcio que tiene la leche. Bien, el calcio es de origen animal, no lo podemos sintetizar, no lo podemos biodegradar en nuestro cuerpo. Entonces, ¿el calcio qué es? El calcio es un mineral, el calcio viene de la tierra y del mar. O sea que todo lo que crece de la tierra, todo lo que viene del mar, tiene calcio. O sea que la gente todos los días en su plato come calcio y no lo sabe. O sea que no necesita un aporte extra de calcio y además químico y artificial. Por lo tanto, bueno, pues tanto unas lentejas que tomemos, incluido unas almejas que comamos... Verduras, frutas, cereales y todo lo que viene del mar, todo eso lleva calcio. Lleva calcio. Pues eso lo apuntamos bien para que sepamos que es mucho más saludable tomar todo eso que intentar aportar en nuestro cuerpo calcio que compremos y que sea como un aporte extra porque eso es algo químico. Algo químico y que además muchos médicos recomiendan de tomar calcio en suplementos y eso a largo plazo puede producir cálculos renales. Todo esto es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Sí, no, no, es terrible. Vamos ya con ese desayuno que yo sé que se puede incorporar un poco de té o un poco de café. No debemos abusar del café, eso también sí hay que decirlo, ¿no? Sí. Porque el café, ¿a qué nos está llevando? El café es bueno porque tiene muchas propiedades, es estimulante, ¿vale? Te ayuda a mantener en un estado alerto. Es antioxidante también. Antioxidante también. Al mismo tiempo no debemos sobrepasar una cierta dosis. Estamos hablando del café de la mañana, el café del mediodía y ya está. O sea, se hacen dos, tres cafés, pero la primera parte del día. Del día, a partir de cierta hora ya no. Ya pasamos a un cierto nivel de cafeína y ya podemos tener los efectos negativos. Y el té igual. El té igual. Del té tenemos la teína que es lo mismo que la cafeína. El té hacemos como los ingleses, el último a las cinco de la tarde. Sí, pero y todavía, ¿eh? Y todavía. Y todavía, y todavía. Aquí como solemos comer sobre las tres, nos tomamos un té y ya luego nos olvidamos. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Mira, una pequeña anécdota. Cuando yo llegué aquí en España, claro, se almorzaba tarde, ¿no? Tipo dos y media, tres, a tres y media y después un rico café, porque el café es rico también. Y no entendía el por qué no me podía dormir por la noche. Yo que comía muy sano, que estaba muy bien y descubrí que era ese café. El de las cuatro de la tarde. Hay que eliminarlo. Claro, que no me dejaba después dormir por la noche. Y habéis dicho que han pasado horas, pero hay que eliminarlo. Sí, sí, sí. Desayunamos. Bueno, nos podemos hacer un té o un café acompañado de una leche vegetal. Por favor, sí. Leche vegetal. Ahora tenemos un montón. Tenemos leche de avena, de soja, de espelta, de quinoa, de lo que quieran. De almendras incluso. De almendras también. Ahora hacen leche con cualquier cereal. Sí. Hacen ahora una bebida. ¿Con qué acompañamos sólido esa bebida? Bien, podemos trabajar con los hidratos de carbono, o sea, con pan. ¿Con algo de fiambre? Pregunto, porque hay gente que le gusta un bollito pequeño con un poco de aceite. El problema es que no se pueden mezclar las proteínas con los carbohidratos. O sea, el pan con fiambre, el pan con jamón, el pan con queso, la verdad que va a ser indigesto. No se van a poder digerir estos alimentos en el cuerpo, ¿vale? Por confrontación de enzimas. ¿Pero el pan con tomate? El pan con tomate tampoco. ¿Tampoco? No. ¿Has visto? ¿Por qué? Porque el pan con una verdura cruda, una fruta cruda, además el tomate es una verdura, es una fruta, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? La fruta se digiere en el intestino delgado. No se digiere en el estómago. Cuando tú ingieres la fruta, rápidamente va a pasar en el duodeno y se va a digerir en el intestino delgado. Si tú lo acompañas con pan, el pan va a retener esa fruta en el estómago o la verdura cruda en el estómago y va a empezar su fermentación. Por lo tanto, si decidimos tomar pan ese día, con un poco de aceite de oliva. Aceite de oliva es lo mejor. Lo mejor. Lo mediterráneo, lo mejor, el aceite de oliva. Y lo que me gusta para poder variar es poder añadir algunas especies. Un poco de orégano un día, otro día un poco de tomillo, un poco de romero. Siempre un pan aromatizado con una cosa diferente. Si no queremos tomar pan, yo también he leído en el libro, que yo estoy haciendo mis deberes, doctor, que podemos tomar nuestro té y nuestro café con leche vegetal y a lo mejor una fruta. Sí, la fruta se puede. O un yogur que no sea lácteo, que sea de soja, ¿no? Que sea de soja, ahora hacen yogures de soja, de arroz, de avena. Tenemos una cantidad ahora de productos en el mercado, en herboristerías, que pueden ser la alternativa al lácteo animal. Al animal. Y cuando hablamos de fruta, la fruta debe ser pelada y entera, nada de zumo, ¿no? Bueno, cuando se habla de fruta, hay que comer fruta sola. No se puede asociar con el pan o con otra cosa. Sí, sería. O tomamos el café, el té con el pan o algunos cereales o tal vez eventualmente algunas galletas integrales sin trigo, porque ahora el trigo, mucha gente es intolerante, entonces evitarlo. Por lo del gluten, ¿no? Eso, por lo del gluten. O si no, fruta sola. Fruta sola. Tenemos cuatro grupos de frutas. Las neutras, que son los frutos secos, que son ácidos grasos esenciales. Las frutas esenciales, las frutas dulces, las semiácidas y las ácidas. No podemos combinar un grupo con otra. Eso sí lo tengo entendido. No podemos estar combinando grupos. O un día nos decidimos a tomar frutos secos, que serían las pasas, los dátiles, ciruelas, ¿no? Los frutos secos, cuando hablo de frutos secos, son las nueces, avellanas, almendras, esos son los frutos secos. Sí, los frutos secos son las dulces. Esos son las dulces, ¿vale? Sí. Entonces, los ácidos grasos, la grasa no se puede mezclar con las azúcares ni con los ácidos. Y las azúcares con los ácidos tampoco, porque si no vamos a producir fermentación. O sea, tú puedes comer fruta de un mismo grupo. Pero siempre del mismo grupo. Siempre el mismo grupo. Si nos decantamos por naranja, sería naranja y nada más. Porque hay cuatro frutos que deben de ser consumidos solos, que es la naranja, el melón, la sandía y la piña. Por la constitución química de estos frutos, deben de ser consumidos solos. Ahora, ¿qué pasa? En los humos multivitamínicos, en la grande publicidad, sin azúcar añadidos y multivitamínicos, pues mezclan toda clase de fruta. Y eso es una fermentación garantizada. Eso es lo peor que puedes poner en tu estómago. Y por la mañana, si decidimos tomar fruta, ¿sería solo la fruta? Solo fruta. ¿Sin café y sin té? Sí. Solo fruta. Si decidimos algo de cereales integrales y que no sean de trigo, por ejemplo, y no azucarados, por supuesto. Por supuesto. Sí podemos acompañar. Claro, con un yogur de soja o con una bebida vegetal. Una bebida vegetal, que puede haber mezclado como en un bol o como queramos. Absolutamente. Así sí. Y cuando decidimos pan, solamente pan y la bebida. Pan con aceite es lo mejor. Y ahí puedes acompañarlo con el café o con un té ahí sin ningún problema. Por la mañana, nada de fiambre, aunque sea solo. No, nada. Bueno, puedes comer proteínas solas si quieres. Sí. Claro, pero entonces tienen que ser las proteínas con verduras crudas o cocidas. O proteínas solas. O sea, el jamón, por ejemplo, si quieres comer solamente jamón. Con tomate. Tampoco. Por ejemplo. No, no puede ser tomate. No puede ser tomate tampoco. El tomate crudo, nunca en los tiempos de comida. Nunca en los tiempos de comida. Ahora, el tomate cocido sí se puede combinar con lo que quieres. ¿Y si hacemos una ensalada, el tiempo de comida le echamos tomate? Tomate crudo no. Tomate crudo no. ¿Qué pasa? El tomate crudo, la miel, el vinagre y el limón, que son clásicos que aquí en España suelen poner en todas las comidas, pues eso van a inhibir toda liberación de enzimas y no vas a tener digestión durante dos horas. Bueno, y el tomate crudo aquí lo ponen en ensalada, en acompañamiento, en lo que quieras. Y la verdad que todo lo que te estoy contando hoy lo puedes verificar directamente en la práctica. Un día te comes el pan con tomate y observas lo que pasa en tu estómago. Y un día te comes solamente el pan con aceite de oliva y observas. Y verás que con el pan con tomate te vas a sentir hinchada porque va a fermentar. Claro, porque además el tomate de por sí ya es ácido. Absolutamente. Y lo notas en tu estómago. Si hay que tomar tomate, lo sentimos mucho, pero tiene que ser solo y entre horas. Claro, media mañana. Como una fruta, porque además el tomate es una fruta. Se puede comer como un melocotón, te lo comes y ya está. Bueno, Donato, yo creo que ya con esto hoy tenemos para asimilar. Para que vayamos asimilando, solamente hemos hablado del desayuno y de lo importante que es desayunar a su hora. Absolutamente. En cuanto te levantas, nada de esperar una hora y media como hacemos, que lo hacemos todos o mucho de lo que nos están viendo. Vamos a empezar a cambiar el hábito poco a poco para que nuestro organismo llegue a vivir muchos años. Que es lo que en tu libro, que no lo hemos traído hoy, pero la próxima vez vamos a de nuevo enseñarlo para que la gente se quede bien con ese título. Vamos a repetir el título, yo lo tengo por aquí, además que me lo estoy leyendo también, que es... Llévame contigo y cambiaré tu vida. Yo siempre digo, el libro que te cambia la vida. Pues Donato, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Y si queremos contactar contigo, tienes consulta, tanto aquí como en Marbella, ¿no? En San Pedro de Alcantara. En San Pedro. Sí. ¿Y qué teléfono sería al que te podemos llamar? Al 678-847-189. Vamos a repetirlo. 678-847-189. Pero bueno, de todas maneras, poniendo simplemente su nombre en internet, Donato Manielo, con dos N y con dos L el apellido, aquí lo estamos viendo, pueden contactar con él. Sí, 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 fácilmente. Y cualquier duda, porque además llevas también osteopatía, que es otra cosa de la que hablaremos otro día, que el cuerpo debe tener una... Una estructura bien equilibrada. Una estructura bien equilibrada. De eso hablaremos otro día, ¿te parece? Absolutamente. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Hacemos una pequeñísima pausa y volvemos con otros temas, con consejos que nos da y sobre todo a preguntas que responde nuestro notario de Estepona, Fernando Bermúdez, mafiotesera enseguida.